Ante la autoridad militar que preside el acto, con la finalidad de dar el parte y solicitar el permiso respectivo. Independencia y patria socialista. Mi general de brigada, permiso para darle parte por la agrupación de parada. 42 combatientes revolucionarios, socialistas, antiimperialistas, adiestrados y listos para el combate. Solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo a la celebración del vigésimo primer aniversario del 4 de febrero, Día de la Dignidad Nacional. Independencia y patria socialista. Mi general de brigada, permiso para retirarme. Por favor, permiso. ¡Visbal! ¡Visbal! ¡Vis! ¡Descanse! ¡Vis! ¡Avique! ¡Chut! Ofrenda Florales Poder Legislativo ¡Atención! ¡Fin! ¡Vis! 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 Poder ciudadano. Poder ciudadano.